Solito con mi caballo La feria de los valientes A ver si pierde mi gallo Delante de tantas gentes Borracho y enamorado No sé cuál es mi fortuna Me gusta el cielo nublado Aunque se esconda la luna Yo soy más apasionado Cuando la noche es oscura Camino de aguas calientes A San Marcos voy llegando A ver si encuentro en su feria La dicha que ando buscando Amigo de mis amigos Me sé jugar lo que gano Si acaso tengo enemigos Me sé pelear mano a mano Pa' mí no hay hombre Más hombre Yo también soy mexicano El cielo sigue nublado La luna sigue escondida Y yo sigo apasionado Tomando mucho tequila Queriendo echar un volado Queriendo echar un volado Aunque me cueste la vida Camino de aguas calientes Camino de aguas calientes